El tiron es un muñeco con cuerpo de algodón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peines de marfil Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡Wiii! Cuando las estrellitas comienzan a salir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Pimpón es un muñeco con cuerpo de algodón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peines de marfil Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡Wiii! Cuando las estrellitas comienzan a salir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir